Ábreme la puerta Yo vine pa' que tú me des un taragón Ábreme la puerta pero ábreme la pronto Ábreme la puerta porque si no te la rompo Ábreme la puerta pero ábreme la pronto Ábreme la puerta porque si no te la rompo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la encuentro Santa Cruz se la llevó y mechó la tiene adentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la encuentro Santa Cruz se la llevó y mechó la tiene adentro La botella, la botella, la botella Ábreme la puerta pero ábreme la pronto Ábreme la puerta porque si no te la rompo Ábreme la puerta pero ábreme la pronto Te rompo la puerta Ábreme la puerta porque si no te la rompo Ábreme la puerta pero hazlo con orgullo Toma tu regalo Toma tu regalo y dame, dame, dame el puño Ábreme la puerta pero hazlo con orgullo Toma tu regalo y dame, dame, dame el puño Ábreme la puerta pero ábreme la pronto Ábreme la puerta porque si no te la rompo Ábreme la puerta porque si no te la rompo Yo vine pa' que tu te digo ahorita Yo vine pa' que tu me des un tarajo Yo vine pa' que tu me des un tarajo Y donde esta, y donde esta, donde esta que no la encuentro La botella, la botella, la botella Ábreme la puerta pero ábreme la pronto Ábreme la puerta porque si no te la rompo Ábreme la puerta pero ábreme la pronto Ábreme la puerta porque si no te la rompo